Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Y Olnir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa es la que no te esperas. Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aysir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese paranchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¡Ah! ¡Hermano! Esto va por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? ¿Qué quería? Pues, pagar el techo y... me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tierra? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. La verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! Confía en mí, querrás... ¡Ya! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Muéstrale. Recoge tus cosas. Muéstrale. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y quédate con el cambio, bastardo! ¿A dónde vamos? El antiguo templo del Bosque Silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. ¿Odin dijo algo más mientras estabas fuera? Sí. Dijo que ya no le interesaba Jotunheim, que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¿Qué está tramando? ¿Qué pasó aquí, tan cerca de casa? ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas. Hay algo más aquí. Casi llegamos al puente. Oh, supongo que el puente cedió. Necesitaré otro camino hacia el templo. ¿Por qué vendrías acá? Tuve... sueños. Me llamaban aquí. Sueños... Vaya. Ese sigue vivo. No. Mira más de cerca. ¿Ahora hiciste? ¿Quién está aquí? ¡Concéntrate! Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo nuestro. ¿Ves algo ahí abajo? No. Espera. ¡Demonios, hermano! ¿Qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Véjame todo el tiempo en guardia. Ahí está el templo. Solo hay que hallar un camino. ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo. Yo no fui. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? ¿Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras? Que está muerto. Bueno, para estar muerto. Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente. Atención. ¡Atención! ¡Otro se llevó a la izquierda! ¡Atención! ¡Otro se llevó a la izquierda! ¡Atención! ¡Gracias! Ah, ese pilar no estaba ahí la última vez que vine Como decía, Kier era un aliado de los gigantes Así que estaría de nuestro lado si lo encontramos Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es él Si está por ahí, debemos encontrarlo, no hay otro camino Supones demasiado, Atreus ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás ¿Qué te parece? No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas Ya llegamos hasta aquí, veamos Hay muchos muertos Deberíamos seguir Muy tarde ¡Padre! ¡Punto de tus espadas! ¡Llémame! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Central de ti! ¡Cuidado! ¡Fuego desde arriba! ¡Lo tenemos! ¡Cantral de ti! ¡Gracias! ¿No es agradable como el Thimble Bolter agotó toda la magia útil que adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Justo a tiempo. Mata al Hombre Invernal. Sí, lo lograste. Me pregunto de quién mata. Vamos a subir. Voy. Se ha vuelto bastante bueno en eso. Otro horrendo paisaje. ¡No! ¡No es de ti, padre! Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡No! ¡Hermano! Una acechadora. Enguadme, hermano. Encontraremos a nuestra depredadora. Tu escudo está roto, hermano. Solo síguete moviendo, ¿sí? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás mirando? ¡Pero qué sorpresa! ¡Vamos! ¡Otreus! ¡Espera! Sí, no creo que esté esperando. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skull y Hattie, los gigantes lobo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skull y Hattie. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. ¿Hablas como un gigante? ¿Ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Banahai. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. ¡Ahí están! Persiguiendo al sol y la luna. ¡Viejos hábitos! Hasta que... ¡Mira! Se roban la luna. De alguna forma. Atreus. ¡Mira! Hattie no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en cien inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con... Estamos llegando a eso. Mira, aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir. Es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. Espera. Nos vamos a casa. Espera. Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué pasa? 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 Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No. Lo encontré en uno de los otros santuarios. ¿Otros santuarios? ¿Cuántos visitaste? Yo... Bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado. Pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan... Humo negro y... La tierra sangrante. Pero nunca pudimos descifrar exactamente qué... Pudimos. Sindri me ha estado ayudando. Mira. Yo lo convencí. No... No fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Mosbelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la tierra sangrante sí suena a una mina. El reino de los enanos, quizás. Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? ¿Tiene este en algún lugar de Svartalheim, encarcelado en una mina? ¿Y... ¿Ahora qué? Hogar. Por aquí. Muchacho. Incluso si consideramos buscar a... ¿Cómo llegaremos a Svartalheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados. Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo está algo agrietado. ¿Qué crees que hay ahí debajo? ¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. ¿Qué crees que hay ahí debajo? ¿Qué crees que hay ahí debajo? ¿Qué crees que hay ahí debajo? ¿No te importa? Ah, destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. ¿Qué escuchaste de la oferta de Odín? ¿Para el muchacho? No mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¿Qué hay de lo que no nos dijo? Hermano, no podrás bloquear sin tu escudo. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¿Qué hay de lo que no nos dijo? Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Esparta alzae, seguro habría todo tipo de equipo que aprovechar. Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero, si no encontramos a ti, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Kratos. Aquí. ¡Kendry! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¡Cómo has crecido! Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular. Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. ¡Casi llegamos! Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimblewulter, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes. Es increíble, Sien. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante. Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? Vivo, quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien, le conté todo. ¿Todo? Ayudaste a mi hijo a desobedecerle. No, yo, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Es solo que, es solo que hay, solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto, necesitábamos tu ayuda con algo. Oh, los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! No tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jansmida, ¿qué demonios le pasó? Está demasiado alto. Y se ve... ¿Así? Te culpo a ti. Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando. Puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Sí. Tenemos que PARA. Cuando salva bajadar. Vamos a bajar. ¡Gracias! Parece que el Thimblegulter ha sido duro con nuestra chica Tráiganmela, necesita algo de amor de Brock ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!